Un tren de pasajeros se impactó en la estación Hoboken en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, dejando al menos tres muertos y cerca de 100 heridos. Alrededor de las 8.45 de la mañana de este jueves, el tren que provenía de Nueva York derribó las vallas de seguridad y se metió en el área de recepción de la estación sin poder detenerse. Autoridades locales manifestaron que aún no se saben las causas del trágico accidente.